Bienvenidos una vez más a la escena de video game play, hoy estamos jugando con mi primo en 2.0 y vamos a jugar Rocket League. Bueno ya me conocen, soy su primo, como les digo ya que no tiene amigos, creo que no solamente conmigo. Vale, vamos a jugar un 1 contra 1 en toda una estrella con 5 goles. Ya saben, si me golea es porque ya tiene más práctica en este juego que yo, es la primera vez que voy a jugar esto, así en un video es la primera vez. Apenas estoy agarrando la onda a esto. Ok, vamos con los personalizados de El Diablo contra la Navidad. Así le puso su cochiluca. Un satánico. No conocen a la Navidad, ahorita se los presento. Tenemos un gorrito de Santa Claus, una antena de cascanueces, los colores de la Navidad que son azul y rojo. Y este, y el turro ese, saca regalos y cosas de Navidad y empieza a rirse a Santa Claus. Ahí está. Ya vieron? Ahí está. Tenemos poderes o trucos que los podemos hacer a favor, los podemos hacer a favor o en contra. Vamos, vamos, vamos. Es a los 5 goles, así que el tiempo es ilimitado. No, no, no. No sé si, no me han tenido a este. No sé si pases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Último gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!